Iba Jesús predicando por los valles y colinas y de toditos los pueblos mucha gente le seguía y viendo las multitudes como becas sin pastor llamando a sus discípulos a predicarles mando llamando a sus discípulos a predicarles mando y estaban Pedro y Andrés, Jacobo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo Tadeo Simón, el Cananito y Judas, el Iscariote el cual a Jesús entregó y Judas, el Iscariote el cual a Jesús entregó les digo y di predicar el evangelio del reino y donde quiera que vayan sanan también los enfermos este mandamiento dio mientras estaba con ellos y juntos todos salieron glorificando al Señor y juntos todos salieron glorificando al Señor y estaban Pedro y Andrés, Jacobo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Juan, el Cananito, el Cananito y Judas, el Iscariote el cual a Jesús entregó y Judas, el Iscariote el cual a Jesús entregó cuando miro la tierra y el firmamento yo creo en Dios yo creo en Dios cuando sobre la rama se pose el viento como un pájaro errante que siempre inquieto yo creo en Dios yo creo en Dios yo creo en Dios yo creo en Dios podrá el hombre cruzar entre galaxias desafiando la fuerte luz del sol pero no podrá decir no estaba antes de que en el mundo lo hiciera Dios pero no podrá decir no estaba antes de que en el mundo lo hiciera Dios cuando miro algún hombre llamarse ateo y en sus ojos oscuros la duda veo yo creo en Dios 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 no estaba antes de que en el mundo lo hiciera Dios, pero no podrá decir no estaba antes de que en el mundo lo hiciera Dios. En mi negro vivir cansado y triste me encontraba, todo era horrible, oscuridad, solo pecado y maldad. Viví sumida en el dolor sin obtener jamás consuelo, mi alma gemía con dolor, pues no tenía ningún manero. Farro de luz es mi sendero, diste a mi vida, grado con suelo de redención y perdón. Aleluya, gloria a Cristo que cambió mi negra vida, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, gloria a Cristo que cambió mi negra vida, aleluya, aleluya, amén. Todo es mentira y falsedad. En este mundo de pecado, solo tu amor, Señor Jesús, no tiene engaños ni dobleces. Conmigo siempre vas y cuando sufro tú me alientas. Tener tu amor, buen Salvador, es todo hermoso en mi vida. Farro de luz es mi sendero, diste a mi vida, grado con suelo de redención y perdón. Aleluya, gloria a Cristo que cambió mi negra vida, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, gloria a Cristo que cambió mi negra vida, aleluya, aleluya, amén. ¡Gracias! 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 Nada eres pues del polvo hecho fuiste. Nada vales si te encuentras sin Jesús. Y es tu vida cual las nubes en el cielo, que hoy las miras y mañana ya no estás. En el mundo nadie te dará perdón, solo Cristo te dará la salvación. No la busques que jamás la encontrarás. Venga Cristo, ha perdido pecador. Del pecado no podrás hacerte libre. Si confías en el hombre, si confías en el hombre pecador, hay un solo mediador entre los hombres. Y es Jesús, el único perdonador. En el mundo nadie te dará perdón, solo Cristo te dará la salvación. No la busques que jamás la encontrarás. No la busques que jamás la encontrarás. Venga Cristo, ha perdido pecador. No la busques que jamás la encontrarás. En el cielo tendremos. En el cielo tendremos. Y una linda corona. Que será para ti. Oh, qué feliz, oh qué feliz. Cuando estemos allá, oh qué feliz. Todos juntos alabando al Cordero de Dios. Cristo viene en las nubes a su iglesia a buscar. Y sus santos millares para siempre a reinar. Música Música Gracias por ver el video Ya prepárate hermano, este mundo a dejar Nos espera un gran viaje a la mansión celestial Oh que feliz, oh que feliz, cuando estemos allá Oh que feliz, en las calles de oro Que contento estaré Oh que feliz, oh que feliz, cuando estemos allá Oh que feliz, todos juntos alabando Al cordero de Dios Oh que feliz, cuando estemos allá Oh que feliz, oh que feliz, cuando estemos allá Oh que feliz, oh que feliz, cuando estemos allá Oh que feliz, cuando estemos allá Oh que feliz, cuando estemos allá Ven pronto hacia mí Ven dame un consuelo por los labios de tu santo Y desde sufrir, oh Dios de los cielos escucha mis ruegos ten de mi piedad y yo seré feliz y mientras en mi dure este sufrimiento yo le cantaré al son de mi lira salmos y alabanzas a Jehová mi rey porque todavía en mi vive la dulce esperanza que en mi Dios hay vida y al fin de estas cosas moraré con él que en mi Dios hay vida y al fin de estas cosas moraré con él y al fin de estas cosas tinieblas tenebrosas cubrían el calvario la tierra entre temblores lloraron por doquier las aves sacalearon sus cantos melodiosos y Cristo moribundo sobre una cruz se ve las aves sacalearon sus cantos melodiosos y Cristo moribundo sobre una cruz se ve pero esa sed pero esa sed de Cristo no es sed que apague el agua esa es por esas almas que ignoran quien es él por esas almas ciegas que al fango de los vicios creyendo que eso es bueno se acercan a beber por esas almas ciegas que al fango de los vicios creyendo que eso es bueno se acercan a beber se tengo dice Cristo de vosotras almas tiernas llegaos al calvario su sed yo apagaré cuando en vosotras arda la llama de mi pecho no escucharéis entonces diciendo tengo sed cuando en vosotras arda la llama de mi pecho no escucharéis entonces diciendo tengo sed pero esa sed de Cristo no es sed que apague el agua esa es por esa alma que ignora quien es él por esas almas ciegas que al fango de los vicios creyendo que eso es bueno se acercan a beber por esas almas ciegas que al fango de los vicios creyendo que eso es bueno se acercan a beber hecha por eso no Verde, verde, azul, verde mar Playa de mi inspiración ¿Dónde voy a hablar con mi Señor? ¿Hablar con mi Jesús, mi benigno Creador? Le pedí en la quietud del mar El deseo que hay en mi corazón De amarle más y más Y servir en tu viña Y vivir en tu amor Allí en el huerto de Dios Que nos fue a preparar un hogar para ti Y para mí Allí Las calles son de oro Y la casa de perlas Y el mar de cristal Lai, la, 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 la Lai, la, 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 la. Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te quiero Señor Te amo Señor Con el corazón Te quiero Señor Te amo Señor Te amo a ti, que yo te amo a ti Señor, te amo Señor Te vengo a decir, te vengo a decir Cuando en el cielo Las puertas sean abiertas Y el Señor En mi boca habrá nueva alabanza A mi Jesús un abrazo daré Oh aleluya, gloria sea Él Cuando Jesús abre el libro de la vida Y a los salvados Y a los salvados empiece a llamar Yo estaré muy pendiente a mi nombre Para si presto poder contestar Yo diré Yo diré a mi Jesús Aquí estoy Porque yo fui Lavada con su sangre El cielo azul Mi nuevo hogar será Y viviré Y viviré Para siempre Con Él Aleluya Oh gloria sea A nuestro Dios Moraré Moraré Para siempre Con Él Y gozareme De su inmenso amor Hoy Y va Secondly At Tod